y qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo les habla jesús arrieta en el día de hoy quiero compartir un vídeo acerca de el alimento que engorda tus glúteos hoy quiero hablarles acerca de el huevo el huevo es un alimento muy completo debido a que es rico en proteínas rico en vitamina y aporta muchos nutrientes para tu organismo esto ayudará a que tus glúteos y un músculo en específico aumente también debes ayudarte haciendo ejercicios añadiendo peso y la alimentación en este caso el huevo hará su trabajo el huevo es uno de los alimentos el cual es consumido por muchos deportistas y por lo general consumen sólo la clara del huevo pero déjeme decirle que la yema también contiene bastantes nutrientes los cuales son necesarios para nuestro organismo y como complementará el aumento y objetivo de lo que buscamos así que familia no omitas este alimento consúmelo en el desayuno ya sea hervido en tortillas o crudo así que no siendo más esto es todo por el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte dejar tu la y compartirlo y bye bye